Tate no tiene micrófono, Tate no tiene micrófono ¿Oíste? Pero nos escucha, Tate no tiene micrófono pero nos escucha Así que virgo Este... Este... Este parece que se extraña Mira, sale y pásame el capi Tate, ponete lateral, bro, eso Tate que no tiene micrófono pero nos escucha Yo sé, yo sé ¿Vos no me escucháis, Sarli? Sarli no me... No me escucha, pregúntale Pero mira, Janfon, vos te ponés de 10 Yo me pongo Denny Pregunta... A lo que empiece el partido yo lo cambio, sí Palmi, Palmi Este... Pregúntale a Sarlaña si me escucha Saldaña, escucha al gordo Saldaña Sí, sí, escucho, disculpa, estaba muteado, ¿qué estoy comiendo? Ah, virgo, virgo ¿De dónde te estáis mandando a la pizza? Claro, ¿y vamos a estar tanto que yo? Pero no llegues tanto a fondo, tenés que tirarlas antes Y el de Cody es un poquito alto, ¿verdad? Mira, Cody Cody gana Marcos, tú las ganáis todas La 봐, no, perdón, si de repente... O sea, no es que el 2k sale ahorita, no es que voy a partir que va a partir el 2k va a partir saldana el capi me vas a saber que falta es el colmo que el techo no este ya todavía esperate le pedí los 5 minutos y que no te escribió el metro de T es que papi yo aquí si pido forfeidad 1 Bien, Janfon Bien, marico Se tienen que callar la jeta, bro Hay silencio Déjenme hablar a mí Ah, gordo ¿Vos me decís? ¿Le das lanzo de una vez? Cinco minutos Cinco minutos Tate, está subido ahí Sí, sí, tal vez ya sabes, marico ¿Cómo es que se escribe? ¿Y tal marca de huella? No, estoy preguntándole el nombre Y el jugador de uniforme Va a estar pendiente Deportivo Italia, Juan Deportivo Italia Malditos cabrones Esos contra Gariborio Y Schuber Perdimos por goleado ¿Cómo? Ah, exacto Sí, sí Pintura Pintura Y está el Maracaibo y tienen el del Chelsea, Palmy Les ponen el blanco Ya estoy en metal Ya, ya, a las 11 y 5 Si, exacto Aló, me escuchan Pero sin descuidar atrás, si Ok Ok Listo, envía Beteto, habla Beteto, habla Beteto, habla Júbalo, júbalo Erico, pero donde estaba Beteto Estaba cargando los estuarios, no teníamos mucha pena Júbalo Blanco, blanco, no, no, bueno Cojones, dale Sí, 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 está bien, sí, bien Normalmente cuando los cambio para blanco Hay problemas, pero bueno Tira paquete, pero no amigos A mi es el que me tira paquete normalmente A mi se me puso blanco, así que está bien Cuando hay error Cuando hay error Vamos un equipo Vamos Espera, 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 espera Ah, listo Júbalo, estoy adelante bien Ya soy Vistate ahí, pega ahí todas las líneas con los centrales Se salieron No, se salieron Se salieron Se salieron Se salieron Se salieron Se salieron Vamos a clavarlo Vamos a clavarlo Nos ha salido la pelota No, se salieron No, ya se salieron Sí, sí, por favor No se recambió el uniforme Ah, le pasó a nosotros pues Lo mismo que nos pasó a nosotros Ya no lo pueden hacer más, marico Entonces, tenemos una oportunidad Por si pasa No lo pueden hacer más Esa es la pregunta No, no se salieron No, no se salieron No, no se salieron No se salieron No se salieron No se salieron No era JAN de 10 porque tirara palmar en la linea Te aviso para que enviéis palme Dale Tente mejor Más la máquina ¿Verdad? No El chico 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 No sé, o sea, ya deberían estar, me están reiniciando la aplicación. ¿Tiene que ser o no? ¿Qué dices? Dale bro, un minuto. ¿Qué dices? 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 ¿Está en enviado? Cambiando Si me gusta Osvaldo, positivismo Digo el chino temprano No, no Marico que la DIA escuchalo a través de un maldito eco y lo tengo motivo ahora Llego barra para el equipo, si que me gusta Que mardita la DIA marico Vamos muchachos Vamos equipo, vamos Ya, dame, dame chance, dame chance Ya voy, ya voy Son 11, tienen arquero No, hay un central que no es Bueno No, tienen arquero, son 11, acabo de revisar, son 11 Dale Y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos Dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo Ve que estos coches están jugando rápido, viste Bien, coño Salimos Paul Bueno Sigue, sigue Uy Está buena pelota Fue para rayar El que está narrando el juego otra vez, se quede la Jeta Por favor Qué buena Buenísima, buenísima, me gusta Pasa la mocha con el primero de sus atacantes, el arquero Pasa la mocha con el primero de sus atacantes, el arquero Que bien Ay 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 Dios mío, buen provecho Bueno, bueno, bueno Dale, dale Sigue, 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 sigue Ya está, sigue, sigue, sigue Volumen de juego, dale Eh, gordo Ahí pegado, papi No te la puede bajar así de fácil Estoy yo, gordo Lo de atrás Lo de atrás Bien Bien Paso yo, entra Feru Buenísimo Cuidado con esas pelotas ahí, Pant Disculpame Ah Dale, yo me lo llevé, eso Uy, quería, quería ver si jugó a Caribei, perdón Ahí está insistiendo en la presión y consigue en el nuevo el balón Se viene acercando Ahí supera su marcador Atento a que se viene Si no aparece la gol, espera gol Bien, bien Ahí está bien, dale, 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 ahora vamos Dios Ojo Ojo Entrate Colabora Eso Recibe compañía Ya, ya vuelve Eso, bien 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 empujado, bien empujado Hace muy chiquito Eso No está A ver Entraa, gordo Ey Artero Vemos jugando, ven, aquí estamos No, no, no La mantenemos Oye, ne vera Ne vera, ne vera Fue X, bro Vergas Está bien, está bien Dispendiente Venga, el segundo lateral Vení aquí, tirámelo aquí Por la cabeza, una vez Qué bien Síguelo Vale, Tato, ahí, ahí tú Vamos saliendo, vamos No, perdón, Coy Ya, recupero Terminala Eso Yo voy, yo voy, Tato, yo voy Cuidado por la derecha Cuidado por la derecha Ya, ya, ya Volvemos al bloque Lo tengo, lo tengo Lo ganaste, lo ganaste González Se ganó un pelo, con Se ganó un pelo Se ganó un pelo más Igual que yo Flores Dale, dale Gordo Fergas Ey, 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 ese escalonado así no sirve Vamos malo tiene, vamos malo tiene O la misma línea Eso Yo estaba cubriendo ahí el hueco del gordo Se ganó un pelo más Y ahí va a salir con la chimbo Y diga Vamos Vamos, vamos, vamos Gordo, pendiente, tienes uno atrás, dale para adelante Sí, cuidado Ay, perdón, perdón Jodi Madre mía, la tiró muy mal Grave Aguántalo Aguántalo, eso A ver que estamos jugando bien Más atrás, vete Más atrás, más atrás El pase es tuyo, ves Te lo comiste Ahí está Está acá Vale, que aquí peleamos Pendiente, pendiente El de atrás Dale, dale, dale Sigue, 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 sigue Lo saqué Vamos Tenés dos en la línea Tenés a Tato Dejalo, dejalo Muy bien, Tato Ahí La Interferencia de eso Bien Recicla, recicla No, ahí Vamos a eliminar los centros en este juego, marico Con arqueros es imposible No, no, no Mirá, ey, ey Cáguense la dieta Cáguense la dieta Cáguense la dieta Cáguense la dieta Marico Comunicación efectiva Comunique Lo esencial que necesitan para jugar Estamos bien 0-0 Dale No, bien parado Comunicación efectiva Vamos bien La grisa, por los ratings que me salen Todos son 8-3, 8-4 Sí Menos al arquero Yo no Yo no descartaría los centros El segundo palo de código Siempre es buena opción Con L1 Eso sí Si está cerca del área Si está Lo que está defendiendo Lo que está defendiendo es que el coño le va a casi vorear los centros Por ahí un maduro Hay que seguir defendiendo así Claro, pero si sale mal parado Yo estoy Yo estoy presionando muy arriba ¿De atrás para adelante? Sí, sí, está en franque No, no, no Se te acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Listo, listo, listo Empezó Empezó Dale, empezó Empezó Dale, dale Comunicación efectiva Fergación Merdición con tu fragilidad Mira, Fergu Te sientes cómodo con la presión arriba Que lo estoy tirando al delantero Sí, sí, dale Dale Vos haces lo que te sientas Es que está bien Ahí está siempre cabeceando el coño Siempre queda el coño solo cabeceando Coddy Voy por fuera, Coddy Uy, ay, ay, ay Solimos, oye, estás atrás mío Dale, dale, acercate vos Vamos, vete Mostrate esos huecos un poquito más Vete todo Lo que pasa es que yo no me quiero regalar Dale, dale, dale Venomeno, dale Tengo pegado el 10 este Otra vez Entra, Coddy Coddy entró, Coddy entró Chásela Buenísima Uy, claro, claro Qué buena, qué buena La sacó Ey, el que está atrás conmigo El que está atrás conmigo Gordo, gordo Usted es de atrás conmigo Yo estoy de atrás también Yo estoy de atrás también Ojo a la izquierda La izquierda, la izquierda Fergas, 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 Fergas Círculo Hey, subimos una línea Ahí está el 10 Ahí está el 10 Vamos Atrevete, atrevete, vete Atrevete, atrevete No, 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 me doy chance Marilla Bueno, ajá, yo tengo el moreno Yo casi vuelvo a la pelota temprana Aquí adelante Dale, sigan hombre, hombre Sigue con hombre, hombre Dale, Cody Me la acerque a Cody Cody, te me estoy acercando Tengo Teddy Young Uy, no, perdona, tiro muy corta Perdón, quise a ver si se prendía con algo ahí Atrás de la espalda Anticipa Saldi Saldi a él Bien Gracias, gordo Saldi, oye Perdón Perdón, perdón, perdón Tengo Coi, Cody Se me, marico, está petackeado, perdón Gracias, Beteto Si, no, sino que no había los centrales atrás Ahí viene el gordo Pasé, 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 pasé Nos quedamos Yo tengo el gordo, yo tengo el espacio el gordo Dale, yo estoy medio Eh, Juan, dale, vete esto, vete esto Sigue, sigue Grande Por la línea Por la línea Eso Beteto Qué buena Si, si, bien, bien, grandísimo Yo lo que me moví ahí fue para mover a alguien Bien Dale tú, Fergo Cubrime atrás, cubrime atrás, Beteto Sí, sí, sí Oye, me quedó, agarraste mi puesto Oye, ¿qué haces ahí, marico? Bien Vergas Ay, marico Como dije, ya te la había tirado con R1 Ojo, ojo, vaque, vaque Vale, marico 15 minutos en este partido Era buena la intención, pero le cortan el balón Matamos, matamos Está apretado aquí A ver a la R1, a ver a la R1 Que nosotros le tiramos al medio Ahí está Otra vez, estoy Claro Corre, Tato, corre, 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 corre Está ahí muy lejos, cangáte Si quieres dame, otra vez Salimos, Tate Ebuji Pero puedes echar a Ebuji Ya está metido Ahí está bien, está bien Había que intentar un individual A ver si se abría Pendiente Ah, Beteto está ladilla Beteto está muy ladilla Beteto está muy ladilla Beteto está ganando Eso Nada, nada Nada No, 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 no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue el abriendo Eso Tengo, gordo Palmin Cody Cody, ahí no se había ido Yo se la tiré de una vez Yo también lo había visto Cody Uy, regalo, Fergu Fergu Aaaaah Eso Háganselo lenta Háganselo lenta Que nos armamos nosotros aquí Beteto Puja para allá Puja para allá Ya Sigue, sigue, sigue Unos zorros se confunden Ah, pero por qué se la cae Eh, vamos, vamos Beteto, vamos a fútbol Vamos a fútbol Vamos a fútbol Vamos a fútbol Por abajo Vamos por abajo Vamos por abajo Otra vez Vení Venga Aquí Oye Marico Atrás, atrás, atrás 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 Quedate con el base Quedate con el base Exacto Quedate con el base Buena defensa Buena defensa Buena defensa ¡Vamos! Güegazo, güegazo Nada, marico Vamos, vamos Marico, ¿cómo estos pollos Son los mejores El mejor de la liga? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Calmate 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 O sea, mutealo Mutealo Mutealo, marico Por favor Que tenga el eco Me haría un gran favor Si lo muteo Sí, sí, que sale eso Los coñones están jugando Mucho el cholismo, bro Estamos muy apretados Arriba Tenemos que hacerlo rápido Pero al momento que le tiene el contención La estés sosteniendo mucho Te tenés que dar el pase rápido Porque ya ellos regresan Y ya no hay espacio Lo que pasa es que Cuando empecemos a tocar de atrás La vez que he tirado para atrás Es porque recibo de espalda Y me da miedo Voltear a mí que me la quite Marico Porque lo tengo medio cerca Sí, están encima De los mi campos Así te vas a cagar las patas Me avisaste, ¿oíste? No soy mejor que eso No, obviamente Pero fíjate que En este partido Lo que me dediqué fue A estar bien parado Y marico Me quedaron mil rebotes En la mitad O sea Me le paré Me le paré en frente Al 10 todo el juego Cuando estábamos atacando Déjame chequear A ver si O sea Yo me puedo soltar Un pelín más Pero Marico Pero me siento muy ladilla No dejes de jugar Al coño O sea Prefiero Como lo digo Prefiero de atrás para adelante Marico Si, si, si Y además dar rebote Estar pendiente al rebote Marico Exacto Si, si, si Marico Hay que tratar de caribear Ese rebote Porque ese rebote Sale mucho con el arquero Mardito Tate Y que Me pregunta ¿Y son maracuchos? Si, llame ahí tal maracaibo Conocen a alguien De otro tipo Pero Pero está bien Me gustó Marico No sufrimos tanto En la defensa Y tuvimos Tuvimos un par ahí No No Habla 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 Ahorita Que jode No papi Quiero decir Demasiadas cosas ¿Usted es el que se le escuche el eco? Por favor Marico Y no quiero escuchar nada Yo voy a ver Quien es el del eco Aló 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 ¿Acaso? Eso no Marico Lo otro es Lo único El del eco El del eco es Janfone Janfone Y yo le estoy ganando mucho la velocidad lateral Marico Yo corre más rápido No sé si le estoy ganando o no Porque yo estoy viendo a mi jugador Pero en verdad La pilota en la mitad está demasiado tranquila De paja Este Lo único que hay que estar pila en la defensa son los centricos esos marico Que nos ganaron dos ahí Que eso hay que estar pila No más nada Me ganaron uno Si Me ganaron uno Y estoy ya demasiado pendiente de esa verga Eso es lo único que hicieron fue llegar a línea a fondo y tirar un centricos ahí Que nos hizo un susto Pasame ahí al capi Y parece Marico este caño parece que se hubiera mandado una verga Yo creo que se han pido más Si, esto es la barrita abajo como si estuviera un juego todavía Janfone, ¿qué pasó? Ah, de bolas, de bolas No, sino que vi el espacio libre Vi el espacio libre por la derecha Y Spalmy que juega a Denny, ¿verdad? Si te estaba haciendo abuelas ahí todavía A Cali, ¿qué es lo que pasa? No, chico, cero Marico Si todo ahí tanto, ¿lo viste por arriba? Pensaba que lo ibas a fumigar Si no vamos para tercer partido, cambio del RM Yo vi, yo vi, que estiré una pimpinita ahí para atrás Yo vi, ya me acuerdo Pero mira, vos clavaste, vos clavabas los R1 eso con el lateral ese, Fergu Pero no es igual ni es lo mismo Este es más tosco No, este Uff Es mucho más tosco, marico Pero está bien porque las ganas son divididas, marico Estamos esperando Estamos esperando que inviten ellos Yo no sé dónde están los coños Pero por ahí Ojalá no se me vaya la guía de verga Porque los coños están en otro lado ¿Por ahí qué? Como ellos hostean ahora la partida Si, pero están en Miami, me dijeron O sea, en la mañana me dijeron que estaban en Miami La mañana, o sea, puede estar en otra parte del mundo ahorita Pero puede estar mandando otro Puede estar mandando otro Si ¿Nos reunimos ahí? ¿Dónde nos reunimos a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el que hablé temprano era más uno Y con el que estoy hablando ahorita es más 34 ¿24? ¿34 es España? No, 54 es Colombia No, Chile ¿54 es Argentina o verdito? Argentina Sí, sí 57 es Colombia Bueno, para el segundo jugo entonces yo voy igual Todos vamos igual Todos vamos igual porque jugamos un partidazo Le voy a hacer sombra al 10S y todo el juego otra vez Claro, y me la tenés que dar Cuando vos recibáis, me veis Me la tenés que dar de una Por mi banda, asítanme con el negrito Porque el negrito tira fintas, marico Y hubo una que me hizo el flu Vale, vale Sí, yo estuve ahí tranquilo pendiente por ti, gordo Tú sabes que aquí está para pisar ni para salvarse Fíjate que yo estoy de medio por la derecha Y hubo una jugada que te cubría vos por la izquierda Sí, cuando subí La que hice yo me pasé falso Que se cagaron todos Para ir por donde te da la gana Siempre tengo que ir por donde no quieres estar Beteta, merdito Exacto Merdito abusador ¿Cómo así? Si vos sos igual ¿Vos sos igual o peor que yo, maldito? Ah, ok, te te arrequeo Ya, ya, no, estás imitando Vos sos de los que se va para la banda Y dice, me voy a hacer aquí el 2-1 con Cody Merdito No, sí, no lo hacemos tanto No, pero a mí me gusta Porque cuando él se va Yo me tiro para atrás Y recibo solo Desordena la defensa, esa verga ¿Eso es con quién? Con Fergus Fergus Ferguita es el asesino Nada más que ha ganado Ha ganado el asesino Jugaste bien, ahí parado Estoy bien paradito Traté de hacer la sencilla para la salida Hubo una que tiré un centrico ahí y tal Pero me salió mal Está bien, está bien Sí, sí, no, no, no Listo, listo, listo Se terminó Se terminó el party, vamos A ver, a ver A lo que salga Bueno, dale, dale Dale, dale No, no, no Oye Jugando atrás Jugando atrás Eso Grande, dale Evientate Va pues No, no, no No le des pausa No le des pausa Porque sacan ellos No, ya la cambié Yo estoy ya cerca Yo estoy ya cerca Yo estoy ya cerca Qué bueno Qué bueno Qué marido Qué marido Me puso el pecho De Alon Vete todo Voy atrás, voy atrás, voy atrás A ver Bueno, eso Uno de los cinco Uno de los cinco Que ayude un poco Baja, 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 baja Eso Subieron los dos Bien, saldí Abrí, 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 abrí Abrí, 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 abrí Abrí, abrí, abrí Abrí, abrí Abrí, abrí Abrí, abrí Abrí, abrí Abrí, abrí Mardita sea Dame la mi Yo hago eso Vamos bien, estamos bien Estamos bien Listo, 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 listo Listo, 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 listo Dale, dale Defendemos esta Estoy con el de afuera Estoy con el de afuera Lo espero aquí en el borde del área Ok, yo tengo aquí uno alto Pendiente el borde del área Eso rojo Vos marca esos dos Estoy segundo Tengo el negro Se te fue Pendiente el negro Que la busca aquí adelante La busca aquí adelante La busca aquí adelante Es él, es él Ve que Jan tiene como Tres coños enfrente Maderico Pira, 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 pira Pilar ahí Viendo el tato Dale, vamos Seguimos, seguimos Puchamos, puchamos Vamos Quédate con ese, tate Quédate con ese Eso Subí, tato Subí, subí, subí Aquí no estás de esa mano Oye, se te están yendo Qué buena No, pero ya va Ahí está, ahí está Ya se dice el desequilibrio Muy bien Cambia la completa Rápido, el gordo La jueguen por arriba Que se caiga la jeta Por favor Si No 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 jodas Ahí queda mucha parranda Dale, dale Dale, que queda mucha parranda Dale, que queda mucha parranda Cero Maricrono, no nos pueden hacer gol Juegamos mejor Cero, cero, cero Cero, cero Cero, cero Nos los quitamos de cima Vamos quitándonos de cima Que quieren pushar Fregas Fregas Dale, dale, dale Ya, ya, ya Ya, ya Dale, dale Ya, ya, ya Cuál de arriba de eso Uy Me jugué la vida Mardita Marico ¿Por qué no le quito el mío? Ya, ya, ya Dale, dale Sigue, sigue, sigue 1-1 1-1 Dale, dale Ese es el peo No reventéis Porque se te traba el jugador Todo loco No, se te trabó Yo tengo el segundo Pero se tienen que ir para atrás Lo que no va a cabecear Marico Ahí está Lo tenés allá a largo Aguántalo 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 Que si quiere seguir por fuera Que siga por fuera Bien parado Listo Vamos, seguimos Va, cambia Eso Esperalo Oye, esperalo Oye, no lo busquéis tan atrás Sí Negrito aquí Negrito aquí Negrito aquí Uy Ah, que lo tengo adelante El negrito este Quiere casi buquear aquí Tienes que pelear Sala tú, Fergo Tienes que ser a tú Sí, sí, sí Pero me lo estoy poniendo adelante Me lo estoy poniendo adelante Porque si no Atrás, Gustavo Atrás, Gustavo Se te mete atrás Se te mete atrás Dante, cuidado con el alto Yo lo que le quiero meter En el cuervo Ya, mía Marico Yo no sé si Se tardó más de 15 segundos Fergas Te vi Tacodi Tacodi Segundo palo Gordo Gordo está en adelante Con R1 no Porque te está casi Huereando el arquero Marico Pero qué pasa Con los centrales, bro Ahí está Calma Calma Pueblo Increíble Tate Cuidado Bien, bien, bien Salí Eso es Tato Te necesito un side, bro No había otra vez No había otra vez Que se No había otra vez Que se No había otra vez No había otra vez La raya que yo lo tengo Al medio Por la misma línea Por la misma línea Por la misma línea Duro Eso Yo voy, yo voy, yo voy Me acuerdo Grandísima Pasé Cody, pasé yo Cody ¿Qué pasaste vos? ¿Qué vas a estar pasando vos? No, 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 no Está bien, está bien Pergas Ay, me ha quitado la cara Marico, mirá Osvaldo, bro Mardita sea Háblenle por favor Marico A gritar Gordo Verga Ya, cállese la gesta Dale, siguiente jugada Ya está Dale, dale, dale Aguantamos Seguimos Vamos Vale Necesito que te quedes Necesito que te quedes Encima de Saldaña Al lado de Saldaña Siempre estáis bailando afuera Déjame bailar a mí Quedate atrás Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Uy, nos pito el toque ese Sí, marico Está para mí Quédate me fui Cuidado con esto y puede ser Ojo con este pase Y ahora Bueno, el centro de campo Compañero Interviene bien Pero la pelota sigue el juego Bien Ok Ok Ey Mirá Está cerrado Está 2-1 O sea Hay que darle Me entendéis No hay de otra Cálmense No empiezan a tirar las pelotas Loco Y seguid Me entendéis O sea Un partido que está cerrado Está 2-1 ¿Me entendéis? Una entra 2-2 Estamos 0-0 Otra vez Así que dale Por favor Que alguien en la defensa Le habla a Osvaldo Osvaldo siempre está Venido en el área De nosotros Dale Dale Gordo Dale Pero dale No Hablale Porque está muteado Lo tengo muteado Bueno Entonces Mutiate y hablale Marico Marico Imaginate Oye Oye Nada Es lo único Lo único Que te quedes atrás En línea con Saldaña Es que déjame bailar A mí A quitar las pelotas Más nada Más nada Más nada Ya ya Listo Listo Pero esperalo atrás Regalale dos cuerpos Juntos a Saldaña Dale 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 Rincón Ramos Venga Venga Ya Ya está Ya está Osvaldo Muteate Ustraldo Muteate 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 Te vamos a mutear Todo Y vas hablando Solo Ahí está Venga 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 Hace Venga 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 bueno bien Saldi, bien la próxima marico como que sale, ahí está el gordo hace silencio marico solo ahí está, ahí está el central, ahí está el central, míralo ay no que tenemos un borracho central, ese es el problema el gol que refleja los beneficios y la presión alta constante hemos visto ya cuatro goles, ahí la pizarra, 3 a 1 dale dale, próxima de atrás seguilo, vamos, seguilo bien ya está toma la leche, eso es ver no, 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 no Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Se viene saque de manos Ojo, procuración peligroso Atrás, Ovaldo, atrás Espera, Ovaldo, no le salgas tanto Bueno, y aquí debe... Pase bastante peligroso Ojo con este pase y ahora... Guarda que viene el cintro Pase bastante peligroso Cuidado, que puede terminar el gol Dale Rincón Perdón, palma Vamos, mareco Se les frapa a él, madre No sé por qué Pero de acuerdo Qué maldito Por aquí, mijo A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya ¡Grombo, así puede ser! Y después de la entrada, la pelota lateral Tirará el cintro Vaya movilita con la que salieron ¡Formidable! Y sigue Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Tiene un coraje Andrés ha ido muy bien ¿Vaya? ¡Yá! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! El Corte, que salía Ah, dale, 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 dale. Cody, Cody, busca Cody. Cody, si la podéis bajar voy por detrás de ti. Mira como te esperan los tres ahí, marico. Oye, oye. Oye, cuidado con el que este va por la raya. Oye, mira, 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 mira. Hay tiro libre tras esta falta. Rico. El árbitro que levante el cartel se van a cubrir dos minutos más. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. No entiendo por qué me acerro el perro. Vale. Lo confirmo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Hemos llegado hasta acá. De bicírculo y no despejo, pensé que se acababa. Y no despejo. Y no es el p progressivo. Y no despejo. Gracias por ver el video.